Hola, bienvenidos a Keystar Fandom. En el mundo de los dramas siempre vemos historias realmente sorprendentes, incluso se hacen varias versiones de las mismas. Pero a veces, los dramas también pueden hacer sus versiones de otras series. Es por eso que en este video te voy a hablar sobre los keydramas que son adaptaciones de series extranjeras. Criminal Minds El drama está basado en la serie original estadounidense del año 2005, del mismo nombre. La trama se centra en el trabajo de un grupo de investigadores de diversas ramas de la criminología que analizan casos desde la perspectiva del criminal, realizando análisis de las características psicológicas y del comportamiento humano para capturarlos con el fin de resolver los casos que se les asignan. En la original, los investigadores del Departamento de la Unidad de Análisis de Conducta se llevan bien, mientras que en la adaptación, Kim Hyun-yeon tiene un gran resentimiento contra el líder del equipo del NSI, Kan Ki-hyun, ya que un año antes fue parte del equipo SWAT que participó en un accidente de un hospital donde perdió a su mejor amigo Choi San-hyun. Un año más tarde se une al NSI en el Departamento de Investigación Criminal con Han Sung-woo, Na Na-kwan, Jo Min-yeon, Lee Han y Baek-san para resolver casos. Esta versión fue emitida del 26 de julio al 28 de septiembre de 2017, protagonizada por Lee Young-gi, Son Hyun-yeon, Mon Cha-y-won, Lee Seung-bin, Goi-yeon y Jung-sun. Se adaptó a un total de 20 capítulos, a diferencia de la serie original que contó con 324 episodios en 15 temporadas. Transmitido por el canal CBS, protagonizada por Joy Mategna, Thomas Gibson, Shermar Moore, Matthew Gray-Grobbler, Kyle Bresker, I.E. Cook y Christine Pagnes. La cadena KBS2 llegó a un acuerdo para transmitir el drama, pero al final fue TVN quien dio una mejor oferta. En un principio se le ofreció el papel principal a la actriz y cantante Kim Ann-john, pero lo rechazó. Suits El drama está basado en la serie estadounidense del año 2011 del mismo nombre. La historia se centra en Mike, un joven con una mente brillante que su sueño es ser abogado. Debido a un incidente desafortunado, deja la universidad. Harvey Specter, el mejor abogado de Manhattan, lo contrata para trabajar en el buffet a pesar de no tener la carrera en derecho. En el drama, el actor Park Hyun-si interpreta a Go Young-woo y Jan Dong-woo interpreta a Choi Kim-seo. La versión coreana de Mike Ross y Harvey Specter. Fue emitido del 25 de abril al 14 de junio de 2018 y fue adaptada a 16 episodios. Transmitido por la cadena EBS, la serie original se transmitió para el canal USA Network con un total de 9 temporadas, protagonizada por los actores Gabriel Match y Patrick J. Adams. En la serie original, la duquesa de sus ex, Meghan Markle, interpretó a Rachel, quien tuvo un romance con Mike, interpretado por Patrick J. Adams. En la adaptación, en el capítulo 11, se puede escuchar Can't Stop the Feeling del cantante Justin Timberlake. World of the Married El drama está basado en la serie británica titulada Doctor Foster, del año 2015. La historia se centra en Gemma Foster, una exitosa doctora que está casada con Simon Foster, un promotor inmobiliario y tienen un hijo. Son una familia feliz, pero su mundo aparentemente perfecto se viene abajo cuando comienza a sospechar que su marido le es infiel. La adaptación se llamó World of the Married. Están protagonizados por los actores Kim Hee-yi como Jin Sung-woo y Park Hyun-yeon como Lee Tae-ho. El esposo que dirige un negocio de entretenimiento, sueña en convertirse en un director de cine. Esta versión tuvo un gran éxito en Corea. El drama se estrenó del 27 de marzo al 16 de mayo de 2020 por JTBC. Con un total de 16 capítulos, la serie británica se transmitió por BBC One con dos temporadas, protagonizada por Surenne Jones y Bertie Carver. La actriz Kim Hee-yi ganó el premio a la mejor actriz en los Two Asian Contents Awards 2020 por su papel de Jin Sung-woo en el drama. La historia se inspiró en el antiguo mito griego de Medea, una esposa agaviada que mata a sus hijos y envenena a la nueva novia de su marido. The Good Wife Basada en la serie estadounidense del año 2009, la historia se centra en Alicia Flurry, una abogada que deja su trabajo después de casarse, para enfocarse en su matrimonio y su familia. Sin embargo, su esposo Peter Flurry, un fiscal de renombre, se ve involucrado en diferentes escándalos que los lleva al ojo público. Ella decide retomar su carrera y enfrentar nuevos retos por su propia cuenta. En la versión coreana, está protagonizado por la actriz Jun Dong-jun como Kim Hee-kyun, quien comienza a trabajar en el buffet de abogados de Seo Jung-won, un ex compañero de la facultad interpretado por el actor Yoo Ki-san, y Jo Ji-tae interpreta a Lee Tae-yeon, el esposo de Kim Hee-kyun. Esta adaptación se estrenó del 28 de julio al 27 de agosto de 2016 por la cadena TVN. Contó con un total de 16 episodios. La serie original se transmitió por el canal CBS Television Studios, con 7 temporadas, protagonizada por Julian Margils y Chris Noh. La actriz Jun Dong-jun recibió 90 millones de Wands por episodio, siendo la actriz mejor pagada en la televisión por cable. Life on Mars Basado en la serie británica de 2006 Sam Tyler es un inspector de policía que sufre un accidente de coche. Al despertar, se encuentra en el año 1973. Tendrá que adaptarse a las costumbres de esa época que entran en conflicto con la suya, y descubrir por qué ahora vive en el pasado. En la serie original, en cada episodio se resuelve un caso, mientras que en la adaptación, durante toda la serie, se centra en resolver solo uno. Además, el protagonista al despertar está en la época de 1988. El drama fue protagonizado por Jung Kyung-hoi, Park Sung-woo, Go An-sun, O Daewon y No Jong-hyun. El drama se emitió del 9 de junio al 5 de agosto de 2018, por la cadena OCN, con un total de 16 episodios. La serie original fue transmitida por el canal BBC One, con dos temporadas, protagonizada por Jung Sin, Phillip Glenister y Liz White. Se le ofreció uno de los papeles principales a Im Chang-jun, pero lo rechazó. La serie original fue galardonada con un Emmy y un Basta, como mejor serie dramática de la televisión británica. En Toe Run. El drama es un remake de la serie estadounidense del año 2004. Narra la vida del joven actor Vincent Chase, quien acaba de protagonizar su primera película en Hollywood, y ante el éxito que obtiene, decide llevarse a sus amigos de toda la vida con él a Los Ángeles, para mantener los pies en el suelo. Eric Porfrey, su hermanastro Johnny Drama Chase, Tortuga y su manager Ari Gold, acompañarán a Vince en su carrera, mientras ven la exagerada, excéntrica y despiadada vida del cine. La serie es principalmente para saber cómo funciona Hollywood desde adentro y cómo viven las estrellas en los momentos de éxito y de fracaso. El drama fue una comedia de humor negro sobre la verdadera vida de los famosos y el mundo del entretenimiento de Corea del Sur, protagonizado por los actores Seo Kang-jong, Park Jun-min, Lee Wan-so, Lee Dong-wi y Jung-jin-wo. El drama se emitió del 4 de noviembre al 24 de diciembre de 2019, con un total de 16 episodios por la cadena TVN. La serie original se transmitió por la cadena HBO con 8 temporadas, protagonizado por Adrián Grenier, Kevin Connolly, Kevin Dillon, Jerry Ferrara y Jeremy Piven. El actor y cantante Amsing Wan rechazó la oferta, participar en el drama como el personaje principal, Less Than Evil. El drama está basado en la serie británica de 2010, titulado Lutter. John Lutter es un detective que trabaja para la unidad de delitos graves y en la unidad de delitos en serie. Vive dedicado a su trabajo y está dotado de una gran capacidad. Sin embargo, en ocasiones es obsesivo y peligroso cuando se deja llevar por sus fijaciones. Nunca ha podido evitar ser absorbido por la oscuridad de los crímenes a los que se enfrenta, por lo que ha pagado un alto precio por su dedicación, la cual es tanto una bendición como una maldición para él y las personas que lo rodean. La versión coreana se llamó Less Than Evil. Woo Tae Seok es un veterano y solitario detective que se enfoca únicamente en resolver casos. Él se cruza con una psicópata, pero no puede arrestarla por falta de pruebas y con su ayuda resolverá otros casos. El drama es protagonizado por Shin Ha-kyun, Lee Seol, Park Ho-san y Kim Ho-woo. Se emitió del 3 de diciembre de 2018 al 29 de enero de 2019 por la cadena NBC con 32 episodios. La serie original se emitió por la cadena BBC One con 5 temporadas, protagonizada por Idris Elba, Dermot Crowley y Ross Leslie. En la serie original, el actor Idris Elba ganó el globo de oro al mejor actor de miniseries durante la ceremonia de 2012. La actriz, Lee Seol, fue seleccionada para el papel luego de competir en audiciones abiertas con otras 300 aspirantes. Mistress Basada en la serie británica de 2010 sobre la historia de cuatro mujeres, Katie, una psiquiatra muy respetada que tuvo un romance con un paciente en fase terminal durante dos años. Trudy, una viuda, trata de sacar adelante a sus dos hijas de la mejor forma posible. Chauvin, una abogada de éxito obsesionada por tener un hijo con su marido, Harry. Y Jessica, una organizadora de eventos que reparte su tiempo entre su trabajo y está relacionada particularmente con su jefe, Simon. En la versión coreana, Jan Se-jeon es propietaria de un café después de que muere su esposo en un accidente. Ella vive con su hija y comienza a recibir llamadas telefónicas ocurriendo cosas misteriosas a su alrededor. Kim En-su, una psiquiatra que ha estado pasando por momentos muy duros desde el instante en que encontró a Chan Min-jei muerto. Un hombre casado con el que tenía una relación. Han Jung-won, una maestra que tiene dificultades para concebir un hijo con su esposo, Hwang Dong-seo. La pareja comienza a distanciarse y comienza una relación con su atractivo compañero de trabajo. Hwang Min-ju, y Dong Wan-jong, una directora de un buffet de abogados. Cuando se reencuentra con su exnovio, Kang Tae-ho, las cosas se complican cuando comienza a sentirse atraída, ya que aún tiene sentimientos por él. El drama es protagonizado por Han Ga-in, Shin Hyun-bin, Choi Hee-seo, y Go Hai-ji. Se emitió del 28 de abril al 3 de junio de 2018 por la cadena OCN, con 12 episodios. La serie original fue transmitido por la cadena BBC, con tres temporadas. Protagonizado por Sarah Parrish, Sharon Small, Shelley Cohn y Orla Brady. UNDERCOVER Basado en la serie de televisión británica de 2016, se centra en la vida y familia de Maya Covina, una abogada británica que se encuentra en una batalla legal para demostrar la inocencia de Rudy Jones en los Estados Unidos. Un hombre condenado a muerte y la de su marido Nick Johnson. Un ex-argento, cuando es promovida a directora de procesamientos públicos, es perseguida cuando se descubre el pasado de su esposo. La adaptación coreana Han Jung-hyun es un agente de la Agencia de Planificación de Seguridad Nacional, que ha estado ocultando su identidad durante mucho tiempo. Su vida secreta queda atrapada en un torbellino incontrolable, cuando su esposa Choi Yeon-so, una abogada defensora de los derechos humanos, se convierte en la primera jefa de la Unidad de Investigaciones de Corrupción de Servidores Civiles Senior para luchar por la justicia. El drama es protagonizado por Jin Jin-hee y Kim Hyun-yo. Saldrá al aire el 16 de abril de este año por la cadena JTBC. Mientras que la original fue emitida por medio del canal BBC One con seis episodios, protagonizado por Sophie Okonedo, Adrian Lester, Dennis Heisberg y Alistair Petrie. Se le ofreció el papel principal a la actriz Lee Min-yeon, pero lo rechazó. Los actores Ji Jin-hee y Kim Hyun-yo protagonizaron en 2015 el drama I Have a Lover. Déjame saber cuál de estos K-Dramas te pareció más interesante. Si quieres saber sobre tus dramas, idols o grupos favoritos, déjamelo en los comentarios. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, síganme en las redes sociales, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Esto fue K-Star Fandom y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.